Organizaciones feministas de Argentina preparan una marcha federal para conmemorar el segundo aniversario de la primera e histórica manifestación, Ni Una Menos, que se realizó en repudio de los feminicidios y la violencia machista. El 3 de junio de 2015, una inesperada marea humana colmó la plaza del Congreso y sus alrededores en respuesta a la convocatoria de un colectivo que exigió Ni Una Menos. La manifestación, que luego se replicó en México, Perú y España, entre otros países, fue resultado de décadas de lucha feminista y logró colocar a Argentina a la vanguardia del movimiento de mujeres a escala internacional. Para este año se está planteando la idea de una marcha federal que permita la confluencia de colectivos de todo el país. El objetivo es exigirle al Estado políticas concretas para garantizar la protección de mujeres amenazadas, el cuidado y refugio de las víctimas y la garantía de castigo judicial a los feminicidas. Según la organización Casa del Encuentro, desde 2009 hasta 2016 en Argentina fueron asesinadas 2.384 mujeres, en la mayoría de los casos por hombres que eran o habían sido sus parejas. Hasta el año pasado, la tasa indicaba que en el país sudamericano mataban a una mujer cada 30 horas. Pero en los primeros dos meses de 2017, los registros indican que el lapso de feminicidio se redujo a 18 horas. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.